Antena Show Daniel Bisoño no se quedó callado y en sus redes sociales tuiteó muchísimas cosas, incluidas que Raquel Vigorra era una basura. Además, Ana María Alvarado en su programa Sale el Sol con Gustavo Adolfo Infante dejó ver que Raquel Vigorra también tuvo que ver en que la despidieran de Venga la Alegría y a muchas otras personas. El chisme está bueno, chéquenlo. Yo no lo vendí a él, yo no he vendido a nadie, él era mi familia, dijo Raquel Vigorra con un nudo en la garganta y con lágrimas en los ojos, asegurando que se siente muy dolida por las recientes declaraciones de Bisoño, donde la calumnió. Pues aseguró que ella jamás vendería a alguien, menos a él, pues era más que su amigo, su compadre. Me duele, porque somos dos familias, porque somos compadres, yo no vendí a nadie, llevo 25 años trabajando de domingo a domingo, yo he trabajado desde el primer día que llegué a este país, no se lo haría a nadie porque ya me lo han hecho. Raquel dijo sentirse dolida, sin embargo no justifica el comportamiento de Daniel Bisoño porque un amigo no duda de uno. Por su parte, Daniel aseguró que no es una pelea, pero es necesario exponer a la cubana, pues afirma que la lista de afectados por ella es larga y todos están dispuestos a romper el silencio. Esto apenas comienza, cuando se va dañando gente, rompiendo familias, ocasionando despidos, vendiendo a tus amigos, eso sí es ser una basura, escribió en Twitter. Y otro dato que se suma a este escándalo es la declaración de Ana María Alvarado, periodista de espectáculos del programa Sale el Sol, que dijo que Raquel influyó en su despido del programa Venga la Alegría y que a ella le constaba que habían despedido a una manicurista porque no fue a cerrar las uñas a Raquel cuando ella quería por estar atendiendo a otra persona y también despidieron a un reportero de espectáculos por hacer una nota que a Raquel no le había gustado. Además dijo que cuando Roberto Romagnoli le consiguió a Raquel Vigorra el contrato más exitoso de su vida en Televisa, con buenos tratos y un buen sueldo, todo fue increíble, pero al momento que al ejecutivo lo corrieron de Televisa, la cubana nunca más le volvió a contestar las llamadas. En este mismo segmento, Gustavo Adolfo Infante aprovechó las cámaras para decirle a Patti Chapoy que no hablara de santería y brujería refiriéndose a lo que practicaba Raquel Vigorra porque asegura que la líder de Ventaneando es bruja y que la quiere lejos de su vida. ¿Qué tal esta información que surge estos últimos días, estas últimas horas acerca de Daniel Bisoño y Raquel Vigorra? Ella ya rompió el silencio, ya habló en este video donde se le ve muy afectada diciendo que sí le afectó realmente la situación que está viviendo porque Daniel Bisoño era parte de su familia. Daniel Bisoño parece que no se cree nada de estas palabras y está muy dolido y está atacándola en redes sociales cada vez que puede, haciendo pública la información que Anabaria Alvarado dijo en el programa Sale el Sol le dio retuita a esta información, así que esto parece que no va a terminar. Siguen sumándose personas que se dicen afectados por Raquel Vigorra y por esta situación, así que no le está pasando nada bien Raquel Vigorra, pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas acerca de este tema. Yo te invito a que esperes este resumen de espectáculos el próximo martes a través de las redes sociales de Antena San Luis. Ya sabes que nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Antena San Luis y a mí en mis redes sociales personales en Instagram y Twitter como Emerson-BajoPop. Nos vemos aquí la próxima con más chisme, más información del mundo de los espectáculos. Adiós.